hola amigos como están gracias por estar aquí el día de hoy vamos a preparar esta lengua esta lengua pesa 2 libras así que vamos a preparar una rica lengua en salsa espero que se queden conmigo que no se vayan a ir vean el vídeo hasta el final y vamos a ver cómo nos queda esta lengua de deliciosa miren está así de esta manera tiene una capa muy dura que tenemos que deshacernos de ella pero lo que vamos a hacer por ahorita la vamos a lavar muy bien bien amigos miren aquí tenemos ya la lengua muy bien lavadita ahora lo que vamos a hacer tengo aquí una cacerola con agua que ya la tengo calentando entonces vamos a colocar aquí la lengua la cantidad de agua como pueden ver vamos a ver ahorita les muestro miren la cantidad de agua ha cubierto la lengua le vamos a colocar un pedazo de cebolla el cilantro tres dientes de ajo vamos a colocarle tres hojas de laurel y la vamos a dejar cocinándose por aproximadamente hora y media a dos horas la sal todavía no se la vamos a colocar porque la sal hace que se endurezca la carne probablemente una media hora antes o 20 minutos antes le podemos colocar la sal antes de las dos horas ok vamos a revisar cómo está la lengua ya ha pasado una hora y media todavía le falta un poquito si va a estar las dos horas lo que voy a hacer en este momento le voy a agregar la sal y bueno le voy a remover y la vamos a dejar 30 minutos más vamos a revisar otra vez ya ahora sí ya son dos horas y la voy a sacar del agua amigos la voy a dejar enfriando para después quitarle esa capa dura que tiene allí que la ve en esta capa blanca ya hemos pelado la lengua mira cómo queda como puede ver está en la piel de la lengua yo el agua que con la que cocinamos la lengua yo no la reutiliza ahora vamos a cortar la lengua no la voy a cortar en pequeñas rodajas mira y esta es la manera como la voy a hacer y tenemos ya una cacerola voy a agregarle un poco de aceite voy a colocar amigos tengo cebolla y vamos a colocar chile verde o verde pepe y el jitomate así que ahorita voy a agregarle sazonador con esto sazono mi salsa vamos a esperar que ese tomate se tiene que suavizar tiene que soltar su jugo le vamos a agregar también pimienta más o menos como un cuarto de cucharadita de pimienta una salsa muy sencilla ya está muy rica el sabor mira qué rico está esto ahora si tú lo quieres hacer así está bien o también esto lo puedes pasar en la licuadora y ya dejarlo sin esos pedacitos de vegetal pero a mí me gusta como te digo comerme ese chile así que por eso no 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 lo licuó hay cosas que sí lo hago en la licuadora con algunas recetas pero cuando lleva el chile verde me gusta sentir el sabor vamos a agregarle una tantito de sal amigos no tanto verá poquito porque el sazonador pues tiene sal mira ya esto ya está así que ahora lo que vamos a hacer vamos a colocar ahí la lengua por supuesto la que estamos haciendo verá revolverlo para que la carne se impregne con la salsa los tomates que utilice fueron cuatro del tomate roma y cebolla y cebolla la mitad de una cebolla pequeña y también utilice dos ajos picados y también utilice la mitad de un ají o chile campana chile verde aquí está si te gusta un poco más jugosa entonces aumenta la cantidad del tomate yo no le he hecho agua ni nada solamente con el jugo del del tomate es como hacemos esta salsa mira qué rico se ve esta lengua mira qué rico se ve esta lengua mira qué rico se ve esta lengua gracias por quedarse conmigo hasta el final del vídeo miren qué deliciosa bueno les invito a suscribirse al canal si no te has suscrito también que activen la campanita para que recibas notificaciones cuando yo suba un nuevo vídeo es muy importante amigos si te gusta el vídeo por favor regálame tu like y déjame tu comentario qué te parece esta receta amigos nos vemos hasta la próxima receta les invito a que regresen ok que dios me los bendiga y hasta la próxima bye 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 y